En este video vamos a ver una explicación de la ley de Gauss para campos eléctricos. En este caso sabemos que la ley de Gauss se puede representar tanto en forma integral como en forma diferencial. Como primer paso vamos a ver la ley de Gauss en forma integral. En este caso, esta ley se puede representar matemáticamente como la integral de superficie cerrada del vector campo eléctrico por la diferencial de área, donde la diferencial de área es un vector. Pero en este caso estamos representando la diferencial de área como una diferencial convencional multiplicada por el vector unitario n. Este vector unitario n lo vamos a ver con más detalle más adelante. Y lo que nos dice esta integral es que va a ser igual a la carga encerrada sobre ε0. Para entender con más detalle la ley de Gauss y la aplicabilidad de esta para campos eléctricos estáticos, vamos a explicar cada uno de los componentes que conforman a esta ecuación. Empezando por la carga encerrada. Esta carga encerrada es esa carga que va a estar determinada y limitada por la superficie que da origen a nuestra integral de superficie cerrada. Aquí hay que tomar en cuenta que esta superficie, esta es una integral donde la superficie debe estar totalmente cerrada para poder considerar el análisis completo de esta integral. Lo que vamos a explicar con más detalle en unos momentos. ε0 es la permitividad en espacio libre con valor de 8.854 por 10 a la menos 12 farads sobre metro. Aquí no hay que confundir la permitividad relativa en espacio libre que es igual a 1. Por ejemplo, para términos más generales hay que recordar que la permitividad en general es igual a εr por ε0. donde ε0 es mi permitividad en espacio libre con este valor que ya mencionamos y εr es la permitividad relativa del material dieléctrico con el que estamos trabajando. En caso de que estemos trabajando con vacío o con espacio libre, esta permitividad εr tiene un valor de 1. Aquí estamos hablando de un material dieléctrico isotrópico lineal y homogéneo. En caso de que este no se cumpla, podríamos tener una permitividad compleja o inclusive tener una permitividad que se pueda representar con un tensor. Para nuestro caso vamos a utilizar o vamos a preconcibir que estamos utilizando un dieléctrico con las propiedades que mencionamos, lineal homogéneo, de tal manera que nos vamos a limitar a esta primitividad y en general a espacio libre. Ahora, el conjunto determinado por la integral es la descripción matemática del flujo eléctrico a través de una superficie cerrada S, donde S lo podemos representar también como un vector, como hemos mencionado, donde esta diferencial de área es cada punto de esa superficie y multiplicada por nuestro vector normal en esa superficie. De forma muy general, la ley de Gauss nos dice de la siguiente manera. La carga eléctrica produce un campo eléctrico y el flujo de ese campo que atraviesa cualquier superficie cerrada es proporcional a la carga total contenida en esa superficie. Entonces, esta integral que tenemos nos está representando el flujo eléctrico que nos va a generar esa carga encerrada. La superficie que utilicemos nosotros para resolver esta integral va a depender mucho de la facilidad o la complejidad con la que podamos resolver el problema. Aquí vamos a utilizar un volumen cuya superficie es la que vamos a utilizar para determinar esta integral. Vamos a suponer que tenemos diversas cargas y cada una de esas cargas me va a producir un campo eléctrico. Yo necesito encerrar esas cargas para determinar cuál es el flujo eléctrico que me generan todas esas cargas. No hay que confundir el campo eléctrico con el flujo eléctrico. El campo eléctrico es lo que produce cada una de esas cargas, ya sea positivas o negativas. El flujo eléctrico es esas líneas que van a atravesar el volumen que yo estoy tomando. Aquí en este caso vamos a suponer que es una esfera y esas cargas me van a generar cierto campo eléctrico y la cantidad de líneas de campo eléctrico que atraviese esa superficie generada por ese volumen es lo que voy a entender por el flujo eléctrico. Ahora bien, ese volumen que yo tengo aquí, que yo propuse como una esfera puede ser un cubo también puede ser un cilindro o puede ser un cuerpo totalmente amorfo y sin embargo el flujo eléctrico sigue siendo el mismo siempre y cuando yo encierre todas esas cargas en cada uno de esos volúmenes. La diferencia en seleccionar una esfera, un cubo, un cilindro o un cuerpo totalmente diferente va a recaer en la facilidad en que yo pueda resolver esta integral. Dependiendo de este tipo de volumen que yo empleé es como voy a facilitar o complicar el problema al resolver el producto punto de esta integral. Entonces, establecer un volumen específico para cada uno de los problemas es uno de los criterios claves para poder resolver el problema sin mayor complejidad. ¿Qué características tiene la ley de Gauss? En este caso para campos eléctricos estáticos es que dada una información acerca de la distribución de carga eléctrica se puede encontrar el flujo eléctrico a través de la superficie que obra sobre la carga. Por otra parte, dado un flujo eléctrico sobre una superficie se puede encontrar la carga eléctrica encerrada por esta superficie. ¿Pero qué es el campo eléctrico? Ya hemos estado hablando de campo eléctrico tal cual pero hay que describir exactamente qué es. Este campo eléctrico es la fuerza eléctrica por unidad de carga ejercida en un objeto cargado. Entonces, se puede ver como la cantidad de newtons de fuerza eléctrica ejercida en cada colón de carga en cierto lugar. Entonces, el campo eléctrico lo podemos definir de la siguiente manera campo eléctrico igual a F subíndice E en vector entre Q0 donde FE es la fuerza eléctrica que está ejerciéndose sobre una carga Q0. Entonces, esta es la definición de nuestro campo eléctrico. Ahora bien, el campo eléctrico es una cantidad victorial directamente proporcional a la fuerza como lo observamos en la ecuación anterior. El campo eléctrico tiene unidades de newtons sobre coulomb que es equivalente a volts sobre metro considerando que esta es la expresión más común para representar el campo eléctrico estas son las unidades que más se utilizan las de volts sobre metro. Entonces, con esto podemos determinar que los volts son equivalentes a newtons metro sobre coulomb. Ahora bien, ¿qué características tiene el campo eléctrico? Las líneas de campo eléctrico se deben originar en cargas positivas y terminar en cargas negativas. El campo eléctrico neto en cualquier punto es el vector suma de todos los campos presentes en ese punto. Las líneas nunca se cruzan es decir, las líneas de campo eléctrico nunca se deben cruzar. Si esto pasaría indicaría que el campo apunta en dos direcciones diferentes en el mismo punto. Las líneas de campo siempre son perpendiculares a la superficie de un conductor en equilibrio. En resumen, yo voy a tener una carga positiva donde se van a originar mis líneas de campo electrostático una carga negativa a donde van a llegar mis líneas de campo estas líneas de campo nunca se van a cruzar siempre y cuando sean generadas por las mismas cargas y no son paradas una con respecto a la otra. Si yo haga un punto cualquiera el campo eléctrico total que yo tengo en ese punto es el que se genera por esas cargas como ya mencionamos pero si yo tuviera por ejemplo otra línea de campo eléctrico en este punto eso quiere decir que esta línea se debe estar generando por otra carga diferente a la que se está generando acá y va a llegar a una carga negativa diferente. Entonces la sumatoria en este punto o el campo total en este punto va a ser la sumatoria vectorial tanto de esta contribución de esta línea como de esta línea. y si tuviéramos por acá otra carga que me genere otra línea de campo entonces ahí tendríamos diferentes líneas cruzándose pero al momento de que estas se cruzan debemos de saber que están generadas por cargas totalmente diferentes. Entonces la expresión de campo eléctrico en la ley de Gauss representa ese campo eléctrico total en cada punto de la superficie bajo consideración. Entonces ¿qué quiere decir esto? Que yo podría tener diferentes cargas o diferentes fuentes de campo eléctrico pero si yo solamente considero una parte de esas entonces esta parte de este campo eléctrico en mi ecuación de Gauss simplemente es la que estoy considerando dentro de ese volumen de análisis y ese me va a generar un flujo eléctrico específico. A pesar de que yo tengo otras cargas por acá estas no están consideradas en el análisis por lo cual no las voy a considerar tampoco en la ecuación. Si yo considerara un volumen más grande en el cual se integrara todas esas cargas entonces ahora sí tendría la contribución de estas dentro del análisis del problema en cuestión. Ahora bien ¿Quién es ese vector unitario? El vector unitario es de magnitud 1 como su nombre lo indica y siempre debe ser perpendicular a la superficie en cuestión. Si yo tengo una superficie cualquiera en este caso estoy representando una superficie plana mi vector unitario debe tener esta dirección formar 90 grados con la superficie y por supuesto tener una magnitud de 1. ¿Qué pasaría si yo tuviera una superficie curva? Entonces en cada punto yo tendría un vector unitario el cual estaría formando 90 grados con la superficie en ese punto donde está saliendo. entonces la selección que repetimos del volumen que estamos utilizando pues va a depender mucho de la simplificación de nuestro problema. Ahora bien como resultado de esto hay que recordar que mi integral de la ecuación de Gauss lo que me está diciendo pues es que tengo que integrar un producto punto de dos vectores en este caso el campo eléctrico y el vector unitario de la superficie. Regresando al cuando vimos producto punto pues sabemos que en este caso el producto punto de con n es la magnitud del campo eléctrico por la magnitud del campo unitario que esto es igual a la unidad por el coseno del ángulo que forma y si estos este coseno es lo que nos va a determinar la el ángulo que forma nuestro campo eléctrico y ese vector unitario por lo tanto si esta es unidad simplemente se simplifica la magnitud del campo eléctrico por el coseno de teta si teta es igual a 90 grados es decir el ángulo que forma el campo eléctrico y el vector unitario entonces estos son perpendiculares y por lo tanto el campo eléctrico sería paralelo a la superficie si entonces tenemos que el producto punto de por el vector unitario va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por el coseno de 90 grados y esto va a ser igual a 0 entonces eso quiere decir que nuestro campo eléctrico es paralelo a la superficie por lo tanto no la va a atravesar vamos a suponer esta misma geometría aquí lo que me está diciendo es que mi campo eléctrico está yendo en este sentido por lo tanto el vector unitario y el vector del campo eléctrico están formando 90 grados y quiere decir que estas líneas jamás van a atravesar esta superficie por lo tanto no existiría flujo eléctrico y como no existe flujo eléctrico simplemente la integral sería igual a 0 ¿cuándo va a ser diferente de 0? cuando el ángulo sea diferente de 90 grados ahora por ejemplo si el ángulo que forma el campo eléctrico y el vector unitario es igual a 0 quiere decir que ambos son paralelos y por lo tanto el campo eléctrico va a ser perpendicular a la superficie por lo tanto si se cumple esta característica el producto punto de E por N va a ser igual a la magnitud del campo eléctrico por coseno de 0 y esto nos va a dar directamente la magnitud del campo eléctrico entonces suponiendo que yo tengo esa misma superficie plana tengo mi vector unitario y por otra parte yo tengo mi campo eléctrico paralelo al vector unitario N entonces el ángulo que forman estos dos es de 0 grados y por lo tanto yo puedo asegurar que esas líneas de campo están atravesando totalmente la superficie en cuestión y por lo tanto también voy a tener un flujo eléctrico por supuesto va a haber casos en que el campo eléctrico por ejemplo tenga un valor diferente y se forme un ángulo con el vector unitario y ese ángulo ese ángulo lo vamos a llamar teta para poder resolver esa integral pues debemos determinar cuánto vale ese ángulo de tal manera que podamos resolver el producto punto esa es la cuestión por la cual nosotros al resolver un problema de la ley de Gauss de campos electrostáticos necesitamos determinar ese volumen de tal manera que podamos resolver con facilidad este este producto punto por ejemplo vamos a suponer que yo tengo una carga esférica y como vamos a ver más adelante esas cargas esféricas tienen un campo cuya dirección de sus líneas es radial con respecto a esa carga si yo quiero resolver el flujo total de esta carga y para poder resolverlo yo propongo encerrar esa carga en un cubo del lado A por decir algo aunque el flujo eléctrico es el mismo para cualquier volumen que yo utilice siempre y cuando encierre la carga totalmente poder resolver la ecuación va a ser complicado va a ser complicado porque todo el vector normal a la superficie estaría en estas posiciones formando 90 grados con respecto a las superficies de cada una de las seis caras de mi cubo sin embargo a la hora de resolver la ecuación por ejemplo esta línea yo la prolongo y atraviesa esta cara y aquí me estaría formando un ángulo del campo eléctrico con respecto al vector unitario si yo no sé cuál es ese ángulo muy difícilmente voy a poder resolver con precisión este producto punto y por lo tanto va a ser difícil resolver la integral lo mismo pasaría con esta línea de campo que atraviesa esta cara entonces aquí te formaría otro ángulo vamos a llamarle teta 2 y sería también difícil resolver esta ecuación pero que pasa si de esa carga encerrada en vez de utilizar un cubo yo utilizo un volumen más adecuado a él en este caso una esfera entonces aquí el vector unitario a la superficie va a ser siempre también radial y por lo tanto va a ser paralelo a cada uno de las líneas de campo eléctrico que yo determine y de esta manera yo puedo asegurar que mis líneas de campo eléctrico y el vector unitario de superficie de la línea de campo eléctrico que atraviesa por ahí van a formar un ángulo de cero grados por lo tanto se cumpliría esta característica entonces de ahí viene el asunto de poder proponer un volumen que le vamos a llamar aquí en adelante el volumen de Gauss para poder resolver con eficiencia cada uno de los problemas entonces el flujo eléctrico que lo vamos a denominar por la letra griega phi sub epsilon e se puede determinar de la siguiente forma el flujo eléctrico va a ser igual a la magnitud de campo eléctrico multiplicado por el área de la superficie siempre y cuando el campo eléctrico sea uniforme y perpendicular a la superficie en cuestión por otro lado el flujo eléctrico va a ser igual a campo eléctrico producto punto del vector unitario y todo esto multiplicado por el área de la superficie esto cuando se cumple que el campo eléctrico es uniforme y presenta un ángulo con respecto a esa superficie por otra parte el flujo eléctrico va a ser igual a la integral de punto n de a es decir nuestro producto punto de campo eléctrico con el vector unitario si mi campo eléctrico no es uniforme y el ángulo puede variar con respecto a la superficie ahora bien se puede entender entonces que el flujo eléctrico es el número de líneas de campo eléctrico que atraviesan una superficie por eso mismo es que si utilizamos un volumen de una geometría o de otra el flujo eléctrico siempre va a ser el mismo siempre y cuando yo encierre con esos volúmenes la carga total bajo análisis la otra cosa es que tan sencillo es determinarlo con un volumen o que tan complicado puede ser con ese mismo volumen por ejemplo yo aquí tengo un volumen conocido un cubo y tengo líneas de campo en color rojo ahora para simplificación ponemos cuatro líneas de campo una está en la parte de arriba dos que atraviesan el volumen y la última que pasa por abajo como yo tengo que determinar el flujo eléctrico sobre una superficie tanto la primera línea como la última línea no lo atraviesan entonces estas líneas no me generan flujo eléctrico ahora bien estas dos líneas están atravesando la superficie y con esa misma intensidad están saliendo de esa superficie entonces aquí tengo yo una contribución de esa línea pero esa misma línea al salir está dando esa misma contribución es decir la está restando por lo tanto yo tendría un flujo igual a cero acá ahora tendríamos otras líneas de campo estas líneas de campo estarían entrando y saliendo de la superficie por lo tanto su contribución sería cero como sería el caso anterior pero aquí podemos observar que tenemos otras cuatro líneas de campo que están saliendo de dentro del volumen y están atravesando esta superficie entonces hay que recordar que las mil líneas de campo se generan en una carga positiva y van a terminar a una carga negativa en el mejor de los casos por lo tanto estas dos líneas no contribuyen con el flujo eléctrico puesto que la contribución de que entra es la misma que la que sale pero estas líneas de campo eléctrico están saliendo y atravesando la superficie por lo tanto yo voy a tener un flujo eléctrico positivo y diferente de cero porque positivo puesto que como se están generando aquí las líneas estas se originan repetimos en una carga positiva tenemos el caso contrario nuevamente estas dos líneas se entran y salen por lo tanto el flujo eléctrico o el total de flujo eléctrico en esa superficie cerrada es cero pero tenemos otras líneas en este caso tres que vienen de algún punto en el espacio y esas se están concluyendo dentro de la cajita que estamos analizando por lo tanto yo tendría un flujo eléctrico negativo porque están llegando hacia una carga negativa y también vamos a tener que ese flujo es diferente de cero tenemos algunas expresiones de campo eléctrico conocidas que se van a estar utilizando a lo largo de estos videos por ejemplo el de una carga puntual el de una carga esférica el de una esfera aislante uniformemente cargada tenemos las dos expresiones una cuando estamos midiendo estamos calculando el campo eléctrico fuera de esa esfera a una distancia r del centro de esta o cuando estamos midiendo o calculando el campo eléctrico dentro de la esfera a una distancia r del centro tenemos también el campo eléctrico de una carga lineal infinita con carga lambda con necesidad de carga lambda o de un plano infinito con carga sigma por otra parte para la carga encerrada si yo necesito calcular cuánta carga encerrada tenemos para cargas individuales simplemente es la sumatoria de todas esas cargas individuales que están dentro del volumen de análisis por ejemplo si yo tengo cinco cargas pero yo solamente encierro estas dos en el análisis la única carga encerrada va a ser esta Q1 y esta Q2 si yo necesito hacer el análisis de todas las cargas tengo que encerrarlas entonces mis cargas serían Q1 más Q2 más Q3 más Q4 más Q5 y así sucesivamente si tenemos que calcular la carga encerrada en una dimensión esta va a ser igual a lambda por L donde lambda va a ser la densidad de carga lineal cuyas unidades van a ser coulombs sobre metro L pues es la longitud de la carga lineal unidades lógicamente van a ser metros si estamos en dos dimensiones la carga encerrada va a ser sigma por A donde sigma es la densidad de carga superficial cuyas unidades van a ser coulombs sobre metro cuadrado en la área de la superficie lógicamente unidades de área que son metros cuadrados y por último si es una carga en tres dimensiones va a ser igual a esta la carga encerrada a rho por B donde rho es la densidad de carga volumétrica con unidades de coulombs sobre metro al cubo y B es la porción de carga volumétrica que estamos analizando con unidades de metro al cubo pero cuando la densidad de carga no es constante si es en una sola dimensión pues tenemos que encontrarla a través de una integral entonces tenemos que la carga encerrada va a ser igual a la integral de línea el lambda de L donde el lambda es la densidad de carga pero varía con respecto a lo largo de la línea por ejemplo vamos a suponer que tenemos nuestro plano en XYZ y tengo un alambre cuya densidad de carga lambda va a ser proporcional a 3y entonces para el valor de Y igual a 0 pues lógicamente la densidad de carga va a ser 0 para Y igual a 1 la densidad de carga va a ser 3 para Y igual a 2 la densidad de carga va a ser 6 y así sucesivamente entonces aquí podemos observar que esta densidad de carga pues va a variar con respecto al valor que adquiera Y y así podemos tenerlo por el valor de Z por el valor de X o por una combinación de varias de las coordenadas si ahora tenemos una carga encerrada que varía en dos dimensiones entonces tendremos que realizar la integral de superficie del lambda de A donde perdón de sigma de A donde sigma va a variar con respecto a la superficie imaginémonos nuevamente ese plano cartesiano pero ahora la carga la tenemos en un plano y vamos a suponer que esa carga sigma es igual a X más Y entonces en X igual a 0 Y igual a 0 pues la densidad de carga va a ser 0 pero conforme vayamos incrementando en X y Y la densidad de carga se va haciendo más y más grande en este punto entonces tendríamos que hacer la integral en esa área de X más Y en esta función para encontrar nuestra carga encerrada algo mismo pasaría si la densidad de carga fuera volumétrica y variaría esta en función de mis coordenadas X y Z entonces la carga encerrada tendríamos que resolverla integrando sobre una diferencial de volumen y ese volumen pues va a estar determinado por la geometría que forme esa carga encerrada por ejemplo podríamos suponer nuevamente nuestro plano cartesiano en X y Z que ahora nuestro volumen que conforma la carga es un cubo o un volumen cualquiera y vamos a suponer que esa densidad de carga vale por ejemplo X más 3Y más Z entonces conforme vayan variando las coordenadas X, Y y Z la densidad de carga de mi de mi volumen de mi carguita en forma de cubo pues va a ir variando su densidad entonces esta es la forma de como podemos encontrar nuestra carga encerrada ya sea cuando esta es constante una densidad uniforme o cuando esta varía con respecto a alguna variable en los siguientes videos vamos a ver algunos ejemplos de la aplicabilidad de la ley de Gauss de campos electrostáticos de forma integral de la ley de la ley de la ley de la ley